Y bueno, pasando a otro tema, no menos importante, porque siempre se lo digo, el tema de la extorsión se ha vuelto prácticamente algo con lo que ya nos estamos acostumbrando a vivir, aunque no debe ser de esta manera. Resulta ser que muchos guatemaltecos tienen una percepción de la extorsión y muchos han sido incluso víctimas de este delito. Resulta ser que han sido extorsionados en determinado momento. Ligia Toledo, nuestra periodista, ha hecho un sondeo para poder dar a conocer estas cifras impresionantes y vea qué es lo que encontró. Adelante, Ligia. Buen día para ti. Te escuchamos. El delito de la extorsión va en aumento. Ya mencionamos cuál es la postura de las autoridades, también de expertos en el tema de cómo surgen a través de las pandillas, cómo se involucra el sistema carcelario y demás. Pero también es importante saber la opinión de las personas, si han sido víctimas de extorsiones o bien cuál es la petición a las autoridades. Pues yo, gracias a Dios, por el momento no he sido extorsionado porque no tengo negocio. No me dedico a mi trabajo carpintero. Como es que trabajo en casa, se va. Pero si ha escuchado de personas que han sido extorsionadas. Ah, casi todos los negocios son extorsionados, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre eso? Ah, está mal. ¿Verdad? Esperamos con el nuevo gobierno que se componga a eso. ¿Verdad? Porque él prometió también ayudarnos. ¿Verdad? ¿Alguna vez ha sido víctima usted de extorsión? Mire, yo he sido víctima de extorsión, pero lo único que me he pagado, las llamadas me han llegado desde las cárceles. Fíjense, como dos veces me han llegado, fíjense. Me ofrecen que usted se ganó tanto, pero me tiene que poner una tarjeta de 100 y así, como tres veces. Y yo no sé de dónde, los números, pero cómo hacen para localizar los números, ¿verdad? Pero desde ahí, de ahí, no, no, no. Pero sí está malo. ¿Usted denunció esas veces? No, no, no lo hice, no lo hice, porque la verdad es que anuncian que hay que denunciarlo, pero el problema es que ahí se quedan engavetados. Se lo digo por experiencia. ¿Ha conocido también otros casos de personas que han sido extorsionadas? Eso sí, sí. Conocí un caso donde yo trabajaba, un taller. El taller, pues yo trabajo, soy obrero, un taller que el dueño fue extorsionado. Tuvo que irse huyendo, está en la boca del monte, ¿ves? Sí. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de extorsión? No, gracias a Dios, no. No, no he sido víctima, pero vivo en un lugar en donde sí se maneja mucho eso, ahí en la zona 5. Ajá, sí, pero caemos en todo, ¿verdad?, de que la gente por miedo no denuncia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabe usted que los negocios que están ahí por donde usted vive son extorsionados? Porque la gente lo comenta. Ajá, en una ocasión a una, que trabajaba una, mi prima en un internet, ajá, y pues como la persona que tenía el negocio, él conocía a las personas, ¿verdad?, entonces de esa manera ya no los siguieron extorsionando, o sea, conocía a un hermano mayor del que estaba llegando a extorsionar. No sé que son los mismos de la misma. Sí, son los mismos. Es que conozca que te han robado el teléfono. Ah, sí, también. Te han robado. Sí, sí, como asaltan por ahí. ¿Tú quieres tres? ¿Te han robado? Sí, mi amor. ¿Tú quieres un país más seguro? No. Bueno, ¿qué opina usted sobre el delito de la extorsión? Está mal, está mal porque ya no dejan trabajar en paz. Ajá, y no hay una ley pues que nos venga a... Ahí sí que a defender, no hay nada, o sea que los... Ahí sí que ya no dan ganas de trabajar. ¿Ha conocido usted casos de extorsión? Sí, en varias partes. Sí, ajá. ¿Ejemplo? Por ejemplo, en los mercados donde yo he tenido mi negocio, yo dejé mi negocio por lo mismo. Llegaron los estacionistas a amenazar y tirando celulares. Entonces, no, ya no dan ganas de trabajar así. ¿Cuánto dinero le pedían? Ah, pedían de... o sea que semanalmente mil quetzales le pedían a uno. Ajá. En los mercados es que más necesitamos seguridad. Tengo familiares todavía en los mercados. Están también con miedo, pues con temor a seguir vendiendo. Por lo mismo, ¿verdad? Y piden mucho dinero. Piden mucho. Sí, casi la mayoría, la ganancia que uno gana es para ellos. Entonces, sí, para que saliera a trabajar ya no, ya no dan ganas de trabajar. ¿Has sido víctima alguna vez de extorsión? Pues, señor, fíjese que la verdad, víctima, víctima no. Pero sí, por donde yo vivo hay varios casos de gente que tiene sus negocios y les anda cobrando hasta que cierran los negocios. ¿Qué afina usted en relación? Pues, fíjese que sí, yo siento que es algo completamente incorrecto, ¿verdad? Porque deben de dejar trabajar a la gente, ya que todos tenemos la necesidad. Y yo siento que debe de poner cartas en el asunto de las autoridades, porque no es algo justo, ¿verdad? La gente anda trabajando y ganándose su propio dinero y que vengan a robar y a asaltar. ¿Y los extorsionistas regularmente son de la misma área por donde usted vive o eso no lo han identificado? Pues, fíjese que sí, son de la misma área. El detalle es de que la policía pasa y ni cuenta se da. Entonces, sí, pero sí, la mayoría de extorsionistas por donde yo vivo, todos son de la colonia. Dos puntos importantes a mencionar. El primero es que las personas no salieron a cámara precisamente por su seguridad y porque tienen temor a represalias. Y segundo, nosotros tratamos de entrevistar a personas en distintos negocios, pero tienen miedo también de dar declaraciones, aunque han mencionado que tres de cada cinco sí han sido víctimas de extorsión. Esta es la información que nosotros le podemos trasladar. Más adelante vamos a dar detalles sobre otras posturas de las autoridades. Con esa información, regreso al set principal. Gracias, Ligia, por la información. Y es importante mencionar que el 60% de las denuncias que se hacen ante el Ministerio Público provienen de personas que son imitadores y que se valen del temor de la población para obtener estos recursos. Y además, entre 15 y 20 denuncias diarias relacionadas con la extorsión se dan en el país. Es importante que usted sepa qué información comparte en las redes sociales porque allí es donde captan a sus víctimas. Atención, vamos a iniciar la cobertura en la provincia y se trata del resultado fatal de un ataque armado específicamente en jurisdicción de Zacapa. El periodista Juan Lemus tiene los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Queremos indicarles que en la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 164, mi lugar conocido como La Arenera, sujetos desconocidos le interceptaron el paso a un vehículo tipo camionetilla. Luego de dispararles, en varias ocasiones se dieron a la fuga. Bomberos voluntarios de la 52 compañía fueron alertados y destacaron una de sus unidades con paramédicos a bordo. Al llegar al lugar pudieron constatar que dentro del vehículo se encontraba una persona de sexo masculino con múltiples heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, lo que le quitó la vida instantáneamente. Hasta el momento, esta persona no ha sido identificada. Viste una playera color rojo, un pantalón de lona color azul de aproximadamente 38 años de edad. Han indicado bomberos voluntarios, por lo que se está a la esfera de fiscales del Ministerio Público para poder identificar a esta persona que ha sido abatida a balazos en el interior de su vehículo cuando se conducía en la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 164, el lugar conocido como La Arenera Balanza Capua. Impresionante realmente, sobre todo la cantidad de disparos que quedaron en este automotor. La persona ha fallecido, Juan Lemus. ¿Hay alguna reacción inmediata por parte de la Policía Nacional Civil? ¿Sabe si se monta algún operativo para tratar de ubicar a los responsables de este atentado? Bueno, de inmediato la Policía Nacional Civil fue alertada. Varias unidades recorrieron lo que es la ruta hacia Río Hondo, así como hacia el municipio de Gualán, pero hasta el momento con resultados negativos, ya que no se tiene conocimiento si las personas que atacaron a esta persona viajaban a bordo de motocicletas o a bordo de otro vehículo, por lo que ya serán las autoridades quienes traten la manera de investigar y así poder dar con los responsables de quienes le dieron a muerte a este ciudadano. El periodista Juan Lemus desde el departamento de Zacapa con los detalles de este ataque armado. Ya lo escuchó usted, la Policía Nacional Civil de inmediato monta un operativo relámpago con el objetivo de tratar de ubicar a los responsables de haber cometido este crimen. Sin embargo, y de momento, sin resultados, por supuesto, las acciones continúan. En cualquier momento podríamos tener detalles sobre capturas relacionadas a este ataque armado. La versión preliminar, como lo ha escuchado usted, todavía no se ha establecido realmente si fue desde otro automóvil o bien desde alguna motocicleta que le dispararon a este hombre. Lo cierto es que se estima que le dispararon en más de 20 ocasiones. Vea usted la cantidad de disparos que quedaron en las puertas y en los vidrios de este automotor. Lamentable realmente. Cuando los bomberos llegaron, evidentemente trataron de restablecer. Esta imagen es aún más evidente. Y vea usted, amigo televidente, esta imagen en particular justamente da a la lógica. Lleva a pensar que el ataque pudo haber sido iniciado justamente del lado izquierdo y todavía le dispararon de la parte frontal. El vehículo quedó a la orilla de la carretera. Increíble realmente la cantidad de disparos en contra de esta persona. Le decía, la versión preliminar todavía no establece si fue desde otro automóvil o bien desde una motocicleta en movimiento. Lo cierto es que cuando los bomberos llegan, tratan de restablecer los signos vitales de esta persona, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho, sobre todo por la cantidad de disparos que impactaron en el cuerpo de esta persona. Lamentable realmente. No hay datos oficiales en este momento acerca de la identidad de la víctima. Lo que se está especulando es que se trata de un reconocido empresario de justamente el departamento de Zacapa. Repito, es versión preliminar. Vamos a esperar el resultado de las investigaciones que ya inició el Ministerio Público para establecer primero la identidad de la persona y por supuesto tratar de establecer por qué fue que se ordenó su asesinato de esta manera. Las autoridades ya están realizando su trabajo y usted tiene la información como siempre de primera mano en TN23 Todo Noticias.